¿Qué es la fallera mayor de Valencia? ¿Y cómo fue ese momento cuando escuchaste tu nombre en Fonteta? Es que no me lo creía, encima éramos tres Lucías que no son tantas como Marías, que habían diez, pero aún es como que quieres esperar a que llegan todo el nombre para decir de verdad que soy yo, de verdad que soy yo. Y en ese momento es que muchísima emoción, mucho orgullo al final de haber llegado aquí y es que es súper emocionante. ¿Y cómo crees que será el momento de la telefonada si es tu teléfono el que suena? Ya ni me creía el momento de salir en Fonteta, en el momento es que, o sea, es como todo el mundo sueña con ese momento, todo el mundo sueña con que ese momento te suene el teléfono y es que casi indescriptible te diría, increíble será. ¿Y qué significan para ti las fallas? Para mí las fallas significan comunidad, significan al final juntarme con la gente que quiero, con la gente que he elegido también y pues familia, al fin y al cabo. Bueno, ¿y por qué crees que deberías ser tú la fallera mayor de Valencia? Yo soy una enamorada de esta fiesta, pero sobre todo también soy una enamorada de esta ciudad. Me encanta cada uno de los aspectos que tiene esta fiesta y es que para mí sería un orgullo poder representarla, creo que es a lo que todo el mundo que es fallero aspira, entonces sería increíble. ¿Y cuál es el acto que más ilusión te haría vivir como fallera mayor? Creo que, es que hay un montón, es muy difícil elegir uno, pero por ejemplo la crida creo que sería espectacular. Bueno, pase lo que pase ya los vas a vivir todos y bueno, para quien no te conozca, cuéntanos un poquito más sobre ti. Bueno, yo soy psicóloga general sanitaria y ahora estoy haciendo el máster de terapia de pareja y pues en mi tiempo libre me gusta mucho la gastronomía, tanto salir a comer como cocinar, me gusta leer las series, ver series. Y bueno, ahora estoy aprendiendo a jugar al tenis, como así dato curioso. Bueno, pues muchísimas gracias y no era buena y ahora te dejamos la cámara para que lances el mensaje que tú quieras y a quien tú quieras. Vale, ¿a quien quiera? Bueno, pues en primer lugar quería darle las gracias al jurado, pero sobre todo a mi comisión, porque al final sin ellos, sin este año pasado, no habría llegado aquí. También quiero hacerles un mensaje a toda mi familia, que al final son los que más me han apoyado, más han estado detrás. Gracias y bueno, a toda Valencia decir que ojalá os pueda llegar a representar. Voy a hacerlo igualmente, de faera mayor o de corte, pero sería para mí un honor llegar a lo más alto de esta fiesta. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.